Bueno, empezamos la sesión de hoy, de esta tarde, y bueno, yo la verdad es que lo primero que quiero decir es que yo no soy una gran lectora de Freire, entonces para mí también ha sido una primera lectura, había leído algunas cosas por ahí sueltas, pero algunas de las lagunas que yo me he encontrado al leerlo tienen que ver con no haber leído otras obras anteriores. De hecho, había empezado a leer La pedagogía del oprimido y me oprimió un poco, os lo comenté a vosotros, como que no era el texto que ahora mismo me resultaba más estimulante para leer y me estaba resultando muy duro, y cuando me dijisteis que no, que no, que es el de la esperanza, dije, ah, bueno, esto está más en los 90, y creo que me resulta un poco más fácil leer este texto ahora, que ahora al revés, yo ahora quiero hacer el recorrido inverso y leer La pedagogía del oprimido. Pero bueno, lo primero que… Entonces, he tomado una serie de notas, que son las cosas que a mí me ha sugerido, y luego, si os parece, pues podemos comentar, pero yo invito aquí a mis compañeros y a vosotras también a que vayamos construyéndolo así a lo Freire, como intento de diálogo, sobre todo porque yo estoy un poco espesa. Lo primero que a mí me ha dado como un vuelco al leer a Freire es el contexto en el que él escribe el salto inmenso de 20 años que media entre la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza. Yo creo que ese es un salto histórico brutal, es un salto biográfico brutal, y es un salto que tiene que ver también con las propias formas del texto, ¿no? Con un texto mucho más biográfico, mucho menos programático, menos abstracto y mucho más vinculado a las experiencias y al recorrido también del propio Freire. Entonces, de alguna manera recoge la experiencia de los 60, en las que él está en las prácticas educativas, de alfabetización, al calor de todo lo que son los acontecimientos de finales de los 60 y de los 70, que están en la página 115 y que él los cuenta como que se te pone el corazón, te da saltos, ¿no? Todos los procesos de liberación nacional, todos los procesos del 68 y un momento en el que hay un horizonte de toma del poder directamente, hay un horizonte de liberación posible que es lo que hace que el libro se llame Pedagogía del oprimido y no Pedagogía de la esperanza, porque saca la palabra esperanza cuando, de alguna manera, estamos un poco más desesperanzadas, ¿no? Cuando hay que recurrir a la esperanza, porque en los 70 y en los 60, finales de los 70 y los 70, no habría tenido sentido, creo, llamarle al libro Pedagogía de la esperanza. Y solo en los 90, cuando el escenario cambia de forma brutal y el neoliberalismo se impone e impone su racionalidad sobre toda la existencia, es cuando él recupera la esperanza como para hacer un esfuerzo de pensamiento y recoger lo que han sido 20 años de estar, de alguna manera, repensando junto a otros lo que ha sido su libro, ¿no? Entonces, la experiencia de los 60 en los programas de alfabetización, el golpe militar, ¿no? Un cambio brutal, los 70 en Ginebra y por todo el mundo discutiendo su libro y colaborando con todos los programas poscoloniales en África, los 80 como momento duro en el que, de alguna manera, él vuelve del exilio, pero ya se ha impuesto una lógica neoliberal. Yo colgué en el blog, no sé si lo habéis visto, una intervención de él en los 90, cuando ya escribe este libro, que sale así como señor venerable cerrando un macroacto y tal, y que hace todo ese recorrido. Dice, ¿cómo, de alguna manera, tengo que mantener algunas cosas que yo produje en todos estos años y que ahora tengo que repasarlas, pero que, de alguna manera, siento que hay una línea de coherencia en mi obra y siento que ha habido un diálogo durante estos años y también tengo que dar cuenta de este diálogo, que es este libro. Y luego, los 90, que os decía, como los libros hablados y su encuentro con algunos intelectuales estadounidenses, entre ellos, por ejemplo, Horton, entonces, todo ese recorrido. Primero, esta cuestión del contexto histórico, que yo creo que explica muy bien el libro y los saltos que se producen en el libro. Y luego, lo que a mí también me ha llamado mucho la atención es la forma del texto, lo que os comentaba. El texto, él, en varias partes, dice que es una trama. Y dice, intenté encontrar las viejas tramas, hechos, actos de infancia, de la juventud, de la madurez, en mi experiencia con otros, en los acontecimientos, instantes del proceso general, dinámico, no solo en la pedagogía del oprimido gestándose, sino mi propia vida. Entonces, yo creo que esta forma biográfica, de alguna manera, le hace introducir la crítica, introducir su vida e introducir la crítica, que yo creo que son dos elementos que a mí me gustan mucho del libro. Y entonces, en cuanto a las ideas que a mí me han llamado la atención, y ya sigo un poco el orden de los fragmentos, la primera es esta cuestión que ya ha aparecido con otras lecturas que hemos hecho, que es poner el malestar en el centro. Yo creo que ahí él está, de alguna manera, violentando la diferencia entre lo personal, lo político, lo biográfico, lo teórico. Entonces, él está intentando pensar en un nivel en el que esas cosas estén muy entrecruzadas. Y yo creo que empezar con su propio malestar y leer el malestar de los obreros, ¿cómo lo llama el no sé qué existencial, el decaimiento existencial? Sí. O sea, que él empieza con su malestar, empieza con el de los obreros, o sea, quiere decir que ahí él encuentra un motor del pensamiento. Y yo creo que eso lo hemos visto con otros autores que estamos discutiendo y con nuestra propia experiencia de frustración. O sea, que para mí es algo de las lindes, de hacer del malestar virtud, no sé cómo decirlo. Pero encontrar conocimiento en el malestar, no tomar el malestar como disrupciones o rupturas del código, sino como un momento, una palanca del pensamiento y una palanca experiencial. O sea, no una palanca teórica simplemente, sino que penetra el cuerpo. O sea, que es un momento en el que el cuerpo está desajustado. Y él cuenta una experiencia, empieza ahí los fragmentos, y yo creo que a mí eso me ha gustado bastante, la cuestión de los malestares, que le lleva a lo que para mí es uno de los corazones de lo que yo he encontrado en estas páginas, que es lo que él llama la razón de ser. Que es así como una formulación que cae así por su propio peso, pero es la que le empuja a él a concebir la experiencia como experiencia situada. Como experiencia situada que tiene que explicitar sus propias condiciones de situación o de producción, si queréis. O sea, la razón de ser de las cosas es la forma de ponernos en el mundo preguntando, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Para qué? ¿No? Y él dice que eso no es privativo de ningún conocimiento, sino que es algo que es un motor para cualquier forma de conocimiento y en ese sentido para cualquier forma de educación, ¿no? El poder situar. En ese sentido, claro, Freire es un antidealista total, ¿no? O sea, que él tiene esa conjunción entre materialismo y conciencia que es muy interesante, ¿no? Porque él no renuncia a ninguna de las dos, ¿no? La segunda idea que a mí me ha parecido muy interesante como lectora novata es esta relación entre educando y educador. Él habla, y claro, en esto podríamos pensar en Marx, la serie que hace Marx con el Capital, pero dice sujeto-objeto-sujeto. O sea, que él no renuncia al objeto, o sea, cree que hay conocimiento, ¿no? Otra cosa es luego cómo se produce y cómo circula, cree que hay sujeto y cree que hay sujeto. Entonces, el acto educativo, o sea, la educación tiene que pasar por un proceso necesariamente dialógico, ¿no? Pero para eso hay todo un trabajo subjetivo, ¿no? O de, como él dice, de concientización o concienciación, ¿no? Que es el trabajo de, primero, el sujeto tiene que reconocerse como sujeto de conocimiento. Y ahí la anécdota esta tan graciosa, ¿no? Que dice, vamos a jugar a esto de que yo digo una cosa a ver si sabéis. Y los otros dicen, y entonces, uno cero, dos uno, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? De ese primer paso que es reconocerse como sujeto. Esto para él es una condición para la política y para la educación, ¿no? Por eso yo ahora que ando con el asunto de las domésticas, ¿no? Y esa imposibilidad primera de reconocerse como sujeto, ¿no? Que es un salto virtuoso que yo creo que Freire ahí, como que por eso le han acusado de mistificar el conocimiento en la cultura popular y todo eso, ¿no? Pero él encuentra ahí una primera palanca para decir, no, yo es que soy sujeto, ¿no? O sea, sé cosas. Luego preguntaremos qué cosas, cómo, cuál es su razón de ser, pero yo soy sujeto, ¿no? Yo soy sujeto y yo sé cosas, ¿no? Y yo le explicaba como eso, yo soy sujeto, cognosciente, y luego está esta cuestión que él vincula mucho a la crítica al colonialismo. Porque, claro, yo no he leído a Freire con mucho detenimiento, pero sí he leído a Fanon. Y, claro, yo estaba leyendo a Freire y todo el rato estaba viniendome Fanon, ¿no? O sea, y él, además, a Memi y a Fanon los cita, ¿no? Y cita los momentos en los que Fanon explica cómo se conforma la subjetividad colonizador-colonizado, ¿no? Que antes me estaba diciendo, Publio, cómo era esto de lo de la adhesión, los sujetos, ¿cómo lo llaman? La adherencia, ¿no? Y Fanon explica cómo tres momentos de la subjetividad del colonizado, que es la subjetividad del oprimido. Ese primer momento en el que el oprimido quiere ser como el opresor, ¿no? El colonizado quiere ser como el otro, porque el amo es estupendo, es lo mejor. Tiene las instituciones, tiene el conocimiento, tiene todo, ¿no? Es blanco, es estupendo. Entonces, querer ser como él y adherirse a él. O sea, el amo vive en la cabeza del esclavo. Ese segundo momento en el que descubre que nunca va a ser como él, ¿no? Nunca va a ser como él, por mucho que se esfuerce. No depende de sus actos el parecerse al colonizador. Se esfuerza mucho el colonizado, pero nunca llega. Y entonces llega un momento en el que se tiene que desadherir, ¿no? Para comprender que por mucho que se esfuerce nunca llegará y entonces se vuelve a ser a sí mismo, ¿no? Entonces hace un acto así de subjetivación volviendo a ser a sí mismo y entonces mira atrás y mira a los lados y descubre la cultura popular, ¿no? Descubre que él también sabe cosas, que los otros saben, que hay toda una tradición, que esa tradición es una tradición de resistencia también, porque eso aparece muy claramente en Freire cuando dice que no se trata de mistificar la cultura popular como inocente, como no sé qué. No, es que en la cultura popular hay una tradición de lucha porque para él el referente es la esclavitud, claro. Para él el referente es que por mucho que nos maten, ¿no? Nosotros el simple hecho de existir, aunque sean subyugados, es una prueba de resistencia, ¿no? Todo lo que nosotros podemos expresar en sí mismo ya es una prueba de resistencia, ¿no? Entonces el colonizado se vuelve, mira atrás, mira a los lados y descubre que tiene una cultura. Y es el momento de mistificación de la cultura popular. Entonces la cultura popular se convierte en más de lo que era, vamos, es como que lo más fetén de lo fetén, ¿no? Y hay otro tercer momento en el que hay un cuestionamiento de la propia cultura popular en la medida en que la cultura popular no es un momento original, sino que está contaminada y está totalmente producida en un proceso de contacto, ¿no? O sea, que no hay pureza, no hay inocencia y esto también lo recoge Freire, no hay inocencia de alguna manera y tenemos que… Entonces, él, yo creo que recoge de Fanon y también él mismo desarrolla todo este proceso de cómo se desadhiere, ¿no? El colonizado y cómo se desadhiere el oprimido de ese pensamiento del colonizador. Con esos momentos de primero encontrar la razón de ser, no, primero, primero concebirse como sujeto cognoscente y luego preguntando las razones de ser, mirando a los lados y en diálogo con los demás. La tercera, entonces, bueno, decía, en ese sentido, yo comentaba aquí en unas notas que he hecho, la colonialidad del poder es siempre colonialidad del saber y colonialidad del ser. Es decir, no es un problema solo de las estructuras de dominación y de las estructuras socioeconómicas en particular, que era el referente de los años 70, sino que es un problema del ser, cómo se introyecta y se subjetiva esa relación de dominación y cómo es un problema del saber, porque la relación del ser y la constitución del ser pasa por una relación del conocimiento, ¿no?, del conocimiento y del autoconocimiento también, ¿no? Luego, el tercer, así, cuestión que a mí me interesaba es esto que recoge Freire, y ya entrando con lo de la cultura, bueno, él habla del lenguaje, ¿no? Y entonces, él dice, bueno, yo no creo, cuando recoge esta cuestión del machismo, ¿no?, lo habéis leído en el texto, esta parte, las críticas que se le hacen, y él ahí se desmarca de un problema de corrección política, dice, no es un problema de cambiar el lenguaje, ¿no?, porque el lenguaje constituye el mundo y el mundo constituye el lenguaje. Entonces, aquí viene su visión dialéctica, que es lenguaje-mundo, ¿no?, y educación-mundo, ¿no?, que es un poco lo que sería su pensamiento, ¿no?, que es cómo tenemos la conciencia y cómo tenemos el mundo. Claro, en los 70, conciencia y mundo se ven como realidad socioeconómica y educación, lenguaje, tal, ¿no?, y esa, para eso, es dialéctica, ¿no?, porque dice un marxista clásico de la época diría, bueno, tenemos que cambiar las condiciones socioeconómicas para cambiar las conciencias, ¿no?, esta sería la visión materialista unidireccional. La dialéctica sería, bueno, esto es una especie de ir y venir, ¿no?, pero luego llega el Tusser y habla de la independencia, de la conciencia, una suerte de independencia del lenguaje, de las superestructuras, en ese sentido, de la conciencia, y dice, no, la conciencia es un campo en sí mismo y no es condición suficiente cambiar las relaciones socioeconómicas para cambiar las conciencias y a la inversa, ¿no?, entonces hay una suerte de independencia entre esas esferas que yo creo lo que da sentido a la pregunta, ¿para qué la educación?, puesto que si tenemos que cambiar el mundo primero para luego cambiar la educación y las conciencias, pues entonces, ¿para qué la educación?, y entonces él vuelva a retomar esa pregunta, ¿no?, o sea, ¿la educación tiene sentido o no?, ¿no?, te podemos pensar a la educación, o sea, que tenemos que cambiar el mundo, la parte buena es si lo invertimos, ¿no?, bueno, pues no tenemos que esperar a que cambie el mundo para cambiar la educación, ¿no?, o para hacer una suerte de labor o de proceso de producción de subjetividad o de conciencia, porque si no sería, bueno, nos vamos, ¿no?, o sea, si tenemos que cambiar el mundo, pues apague y vámonos. Entonces, él lo hace con el lenguaje, lo hace con la experiencia, lo hace con la conciencia, lo hace con la educación, ¿no?, le da una suerte de autonomía, aunque él dice la educación no basta, ¿no?, no basta que estemos con la… o sea, que él está ahí todo el rato, no sé si se entiende un poco, está en el problema del lenguaje mundo, ¿no?, con esta suerte de dialéctica, que para mí en algunos momentos se separa de la dialéctica en el sentido, bueno, sobre todo cuando mete la parte creativa y todo esto, que ya es como… se separa del mecanicismo, se separa de un proceso así como más, sí, más mecánico, y entonces ya es como que se le va un poco la dialéctica, pero bueno, o sea, en principio como que está ahí esta cuestión, ¿no? Está luego la cuestión de la invasión cultural, porque a él una de las críticas que se le ha hecho y eso es delitismo, ¿no?, tú llegas aquí con tu Biblia, ¿no?, que es la pedagogía del oprimido y entonces nos explicas qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pensar, que sí, que podemos pensar, pero bueno, en definitiva se le hace mucho esta crítica y yo creo que ahí él es bastante valiente, ¿no?, y dice, bueno, afirma la no neutralidad, ¿no?, no se defiende diciendo, bueno, no, yo es que en realidad no hago esto, él dice, lo hago, pero lo hago de una forma concreta, ¿y cuál es esa forma concreta? Pues esa forma concreta tiene que ver con una inversión de la lógica que él hace. Yo creo que en Freire hay poca culpa y yo se lo decía aquí a mis compañeros y eso es una cosa yo creo que buena de Freire, ¿no?, yo creo que él no se siente culpable y eso se ve en las distintas partes del texto, ¿no?, ya sea con los emigrantes, ya sea con los de Boston, ya sea con todos, él dice, no solo no tengo que renunciar a la politicidad y a mi visión política, es que yo tengo un sueño y tengo una visión de la realidad, yo no se la puedo escamotear a la gente con la que estoy, o sea que invierte un poco, no se defiende, sino que ataca, digo en el mejor sentido, ¿vale?, no, no ataca a nadie, sino que él dice, no, no da un paso para atrás para dar dos adelante, sino que él da un paso adelante, dice, sí, pero es que esto es un valor, o sea, yo no puedo negarle a la gente mi visión del mundo, porque yo tengo una visión. Quien niega la visión del mundo y escamotea eso, lo que está escamoteando es una lectura de sus propias condiciones de producción, es decir, de cómo cada sujeto se ubica en el mundo, pregunta la razón de ser, de su situarse en el mundo y no la explícita, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los conocimientos situados y con un giro en la epistemología, en las formas del conocer, que dicen, me parece que es Haraway que dice, no desde ningún sitio, ¿cómo es?, desde ningún sitio se ve, es que no me acuerdo cómo lo dice, lo dice muy bien, dice, se ve todo, pero no se ve el sitio desde el que se mira, algo así, dice, no, es que yo desde este sitio veo esto, pero yo explico las condiciones de donde yo estoy para ver lo que veo, ya sean históricas o ya sean de mi composición social, de clase, etc. Entonces, yo creo que ahí hay honestidad, creo yo, en Freire al dar este paso adelante y no asumir la culpa, ¿no? Él dice, sí, hago esto, pero también lo hago de determinada manera, porque no niego las condiciones de producción de mi situación y al mismo tiempo no oculto otras condiciones de producción y otros pensamientos, ¿no? Él ofrece otros pensamientos, ¿no? No, no niega la politicidad, pero habla de la democracia, pero no habla del relativismo y de aquí todos los pensamientos tal. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que ahí Freire como junta, no neutralidad, política, democracia y no renuncia a esta cuestión, y como tampoco creo que renuncia al carácter directivo de la educación, y ahí sí que se suscitan más problemas, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos… Entonces, yo ahí encontraba un poco todas las componentes de su propuesta, ¿no? Que son politicidad, democracia, respeto a la diferencia, que él asocia mucha humildad, búsqueda de la razón de ser como motor de la educación, de la experiencia, de ese preguntarse constante, creatividad, seriedad, porque él también habla mucho de la constancia, la disciplina, o sea, que no es una pregunta y luego otra pregunta y luego otra pregunta, sino es como la pregunta como hilo conductor y como posibilidad del conocimiento, es como una pregunta constante la que él plantea, ¿no? Y luego coherencia con la práctica, que es otra cosa que él… Y él habla un poco, que me recordaba también a una cosa de Haraway, del testigo humilde, habla Haraway para hablar de esta posición que conjuga todas estas cosas, y Freire habla de cautela vigilante, ¿no? Es decir, sí, politicidad, sí y tal, o sea, sí aventurarse en este terreno, pero siempre mantener una cautela vigilante, con uno mismo, con las tensiones, ¿no?, de lo que se va proponiendo. Él, como decía, habla de esta relación, ¿no?, entre el educador y el educando, ¿no? Y plantea ahí una cosa que yo sí que veía un poco crítica y ahora lo estábamos comentando, y es como que él apela mucho a los educadores y las educadoras progresistas y tal, y a mí me quedaba cierta duda de cómo se llega a ser un educador y una educadora progresista. Siguiendo la línea de razonamiento de Freire sería en esos propios encuentros, ¿no? El educador no es distinto que otros, pero en cierto modo también él dice que el educador es distinto que otros, ¿no? Él dice en una parte que a mí me parece muy bonita, dice, el diálogo entre educador, dice, educador y educando para Freire no son intercambiables, enseñar es un verbo transitivo relativo, el diálogo entre ellos no los convierte en iguales, marca la posición democrática entre ellos. Y a mí esto me parecía bonito, ¿no? O sea, que no se trata de que son posturas intercambiables, en ese sentido sí reclama el conocimiento como un conocimiento, no sé si profesional o… O sea, sí reclama un conocimiento, ¿no?, de parte del educador, pero me gusta esto que dice no los convierte en iguales, pero sí marca una posición democrática entre ellos. Y esto enlaza con lo que decía, lo que quería decir antes y es que él no sabemos a veces, yo por lo que he leído, con toda humildad, o sea, que no sabemos a veces cómo se genera esta figura del educador progresista y tal, de dónde sale y tal, pero sí da algunas… O sea, sí podemos suponer que nace del encuentro con los otros, ¿no?, en ese flujo, ¿no?, de cómo nace Freire. Pues Freire nos lo cuenta, ¿no? Entonces, él está ahí en conversación con otros y en un proceso de creación y de autopregunta y de autoinvestigación con los otros como mediación necesariamente, ¿no? Pero, bueno, ahí a mí me surgen algunas dudas y luego sí que cuenta, sí que arremete contra los saberes de los especialistas. Y no es porque él no reconozca la profesionalización o el conocimiento, como queráis llamarlo, pero dice, no podemos dejarles a estos especialistas, ¿no?, del tipo que sean, como propietarios exclusivos de un componente fundamental de la práctica educativa, la programación de los estudios, se refiere a él, pero yo creo que él… Claro, esto lo explica a raíz de su tarea educativa de los 90, ¿no?, más vinculada a la institución, ¿no?, pero yo creo que esto es algo general en su pensamiento, ¿no?, de que no podemos ser expropiados de todo lo que genera la escuela y la propia institución, ¿no?, y dejárselo a los especialistas. Y, bueno, muy bonita, por supuesto, la parte más parecida de lo de la contraescuela y lo de los militantes estos que acaban jugando a las cartas. No sé si os acordáis de esta parte, que van estos militantes y entonces van a una reunión y dicen, bueno, es que nosotros queríamos ir a las fábricas y formar una escuela, ¿no?, con los obreros y tal, y convocan a los obreros y nadie va. Y entonces dicen, bueno, pues hay que pensar qué hacen los obreros, ¿no?, hay que volverse y tal. Y entonces dicen, ¿qué hacen? Ah, juegan a las cartas. Bueno, pues vamos a jugar a las cartas. Y entonces acaban ahí jugando a las cartas intentando a partir del juego de cartas montar su propia escuela y tal. Y luego está esta otra experiencia que cuenta de la escuela suiza, en la que los hijos de los emigrantes españoles en Suiza tienen a los hijos en la escuela y hacen otra escuela cuyo objeto de estudio es la escuela suiza. Y esto me parece una cosa increíble, ¿no? Entonces, explican qué pasa con los niños en la escuela suiza, tal. Entonces, luego llegan a la conclusión de que los mayores también quieren otra contraescuela, porque quieren otra contraescuela de la sociedad, ¿no? Entonces, todo es escuelas que hacen objeto de otras escuelas, ¿no? Y me parecía como una imagen muy chula, ¿no? Que tú estabas diciendo que qué fuerte que no nos haya quedado registro de todas esas experiencias en la emigración, ¿no? Porque hay muchas de autoorganización, de crear contraescuelas, de hacer esa interrogación de lo que para Freire es una colonia interna, ¿no? Que ya no es la colonia del tercer mundo, sino que es como el colonialismo atraviesa también, el colonialismo como paradigma para pensar la dominación atraviesa también las propias sociedades europeas. Y yo creo que ya, lo último, él cuestiona, o sea, él está en Estados Unidos y habla de cómo, de los males de la política de la diferencia en los 90, ¿no? La política de la diferencia como política de yo estoy oprimida por esto, por esto, por esto, y tú por esto, por esto, por esto, y tú por esto, por esto. Y entonces, se genera en los 90 un diálogo muy estéril sobre las distintas formas de la opresión y entonces ahí nuevamente él es valiente y entonces dice, bueno, pero cuando un activista negro le dice, bueno, esto que acabas de decir de uniros todos para crear un frente común es el típico pensamiento de un blanco, ¿no? Y él ahí no se achanta, ¿no? Porque en Estados Unidos es un argumento de autoridad, ¿no? O sea, establecer la línea de color y la política de las diferencias como argumento de autoridad y él no se achanta y dice, no, no, esto es un pensamiento para romper justamente estas demarcaciones que nos hacen diferentes, ¿no? La política de la identidad como, esto ya no es Freire, ¿no? Pero como momento estratégico, pero no como fin, ¿no? No es como partir de la experiencia para quedarse en la experiencia, sino partir de la experiencia para trascender la experiencia todo el rato en Freire, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las cosas que no he contado un poco a mí en que me resuenan, pero yo creo que, bueno, a mí me resuenan mucho, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que él plantea con los emigrantes de lo que aprende sobre la experiencia de las autoencuestas obreras, porque para mí las líneas también sería como un proceso también de autopregunta, de autoencuestación, ¿no? O sea, con estas preguntas que hemos preparado y un poco… Entonces, sí que tendría mucho que ver con algunas cosas que comenta Freire. Yo creo que lo dejo aquí y ya dialogamos, ¿no? Esa definición de tres estados que has hecho tú de Fanon, del colonizado, ¿no? El tema es que cuando, digamos, el plan de colonización a nivel imaginario simbólico en la contemporaneidad, pues claro, nosotros ahora leemos a Freire, pero nosotros Freire no tiene que servir para hoy, no para los años 90 ni para los años 60, ¿no? Entonces, digamos que hay un plan de colonización interior de las subjetividades, ¿no? Organizado a través de, bueno, pues de todo lo que es la cultura mediática, ¿no? Y, por un lado, la pregunta sería, ¿nos permite esa apisonadora mediática tener en algún momento el distanciamiento suficiente? O sea, ¿podemos pasar del primer escalón en algún momento? Porque realmente en un imaginario en el cual todos queremos ser estadounidenses, ¿no? O sea, todos, hasta un punto que condiciona, pues eso, hasta el cuerpo, la actitud, la forma de hablar, el lenguaje, ¿no? Volvemos al tema del lenguaje. Todos queremos ser clase media, se supone, o esa especie de definición casi onírica de la clase media que viene de todo el... Todo un plan de definir el sueño americano en los años 50 como un objetivo realizable, una especie de viable para toda la sociedad que, obviamente, era un fake, ¿no? O sea, era simplemente un imaginario de la ciencia ficción, o de la ficción, mejor dicho, que al final, pues nos ha convencido realmente, o quiere convencernos de qué preguntas a quién preguntes, todos somos clase media. Porque, claro, ser pobre suena muy mal, ser clase baja suena fatal. Y, claro, volviendo al inicio, al tema del malestar, ¿no? O sea, ¿dónde pondríamos nosotros nuestras palancas de fuerza ahí para que, uno, el arte y, dos, la educación sean esa palanca a través de la cual tú, de tu malestar, puedas hacer algo que te permita eso? O sea, reconocerte a ti mismo como sujeto de conocimiento, reconocerte a ti mismo como colonizado, ¿no? O sea, como colonizado en este caso, tener una subjetividad, digamos, colonizada. Y hilando, además, se me ocurre con el tema este de no sentirte culpable, ¿no? Yo creo que esto es algo también muy norteamericano. O sea, el escape que le dan algunos miembros de la llamada pedagogía crítica en Estados Unidos es ver la cultura que llaman popular, pero la cultura, digamos, juvenil, ¿no? Bueno, como una especie de oasis de representación en el cual los jóvenes como que se autorrepresentan a través del hip-hop, el graffiti, etc. Pero en ningún momento hay un paso más allá. O sea, que sería algo así como aquellos colonizadores que en un momento dado dicen, claro, es que la cultura de aquí también es cultura, pero no se produce de la dialéctica. Simplemente, bueno, yo muestro que estos chicos hacen hip-hop, ¿no? Que hace poco, viendo en la Fundación Paulo Freire, tienen una serie de vídeos, de prácticas, de cosas que hacen en Estados Unidos y tal. Y, bueno, yo con esas prácticas a mí tengo que reconocer que me dan un poco de grima, ¿no? Personal. O sea, no es muy racional, es una cuestión como física. De eso de poner a la gente a rapear y no sé qué así, sin más, ¿no? Pero también tengo que reconocer que viendo esos vídeos me planteaba que de pronto esos chavales habían hecho de una práctica que a lo mejor no estaba muy bien parida, no estaba como muy bien diseñada, pero de pronto veías en algunos de ellos que sí había supuesto ese cambio, ¿no? O sea, que de pronto lo que habían hecho con las letras, lo que habían hecho con la narración, ellos sí lo habían convertido en algo de entenderse a sí mismos como explotados o como desclasados, etc. Bueno, lo voy a dejar ahí. A ver si da pie a... no sé, a que hablemos. Pero yo no acabo de entender. Cuando hablas de estos... ¿Eso llevaba a algún lugar o se quedaba simplemente en un...? Porque no solamente nos podemos quedar en el malestar y en encontrar una vía expresiva para expresar nuestro malestar, ¿no? Sino que ese malestar nos tiene que conducir hacia otro lugar, ¿no? Que esté desplazado de esa opresión o de ese... me refiero al ejemplo que has puesto de los raperos. Estos son profesores de literatura que ven que, digamos, intentar enseñar literatura académicamente en determinados lugares y a determinados sujetos, pues es como darse cabezazos contra la pared. O sea, quiero decir que no tiene ningún tipo... O sea, digamos, es lo que hemos hablado cuando ve el Hooks o tal. Es una forma de enseñar que ya está dando, por supuesto, que va a haber un gran porcentaje de alumnos que quedan fuera de ese sistema. O sea, que digamos que son los subproductos de una enseñanza académica, ¿no? Y, por tanto, de un comportamiento social, ¿no? Entonces, lo que hacen es como a través de sus propias creaciones, a través de sus propias experiencias, que a mí eso sí me parece positivo, proponerles que a través del Hip Hop o a través de la poesía tal, se expresen, digamos. Lo que pasa es que mi sensación personal es que ahí tiene que haber un algo más, o sea, un algo más que les permita a ellos realmente hacer suyo. O sea, porque, claro, es lo que yo hablo siempre con mis chavales. Yo puedo decir, venga, ponedos a escribir, ¿vale? O vamos a escribir. O haced una imagen, ¿vale? Pero si solo hago eso, no estás iniciando ningún proceso que a ellos les meta en una dinámica distinta. Es simplemente, a ver, es como reificar sus productos, pero admirar de alguna manera lo que hacen, ¿vale? Bueno, eso lo dice Chomsky, ¿no? O sea, que es como si esa admiración por la cultura juvenil que se produce a través de esas manifestaciones fuera como admirar lo que hacen, pero en el fondo, socialmente, odiar lo que son, ¿vale? Y no poner ningún medio para que en ese contexto del gueto, digamos, en el que podrían estar, sea otra cosa. O sea, realmente se produce un cambio. Pero eso yo creo que Freire sí que habla exactamente, precisamente yo creo que hay en un momento en el que, lo hemos comentado antes, no habla de eso exactamente, ¿no? Como él fue criticado después de la pedagogía del oprimido, en que él, todo, o sea, todo lo que él había enseñado o todo lo que había volcado en este libro era como todo giraba en torno a la experiencia, ¿no? Y le habían puesto esa etiqueta, ¿no? Que él se sentaba en el centro y alrededor suyo solo había experiencia, ¿no? Y él, aquí yo creo que, no sé si en los fragmentos seleccionados, pero hay un momento en el que lo explica claramente, ¿no? En el que dice que eso no es para nada, sino que de la experiencia, o sea, y eso yo creo que es uno de los retos de la educación, ¿no? Cómo combinar esa experiencia que aporta el alumno, ¿no? Pero no haciendo de lo experiencial algo celebratorio, sino como un punto de partida en el que estar y desde el que ir o caminar hacia otras posiciones, ¿no? Y creo que tanto él como Bell Hooks también, ¿no? O sea, no hablaba tanto de... De recrear. Ni de recrear, ni muchísimo menos, ¿no? Sino a lo mejor, sino trabajar a partir de ahí y no generar actos celebratorios de la experiencia ni de lo que somos, ¿no? Sino, bueno, analizar lo que somos y de ahí construir otra cosa, ¿no? Lo que queremos ser, ¿no? Pero siempre desde lo que somos, desde lo que decías tú tan bonito del ser sujeto, ¿no? Y que Freire además tiene como una frase textual que es, no vamos a ir a la revolución para ser sujetos, sino que tenemos que entrar siendo sujetos en la revolución, ¿no? O sea, que se parte de eso, ¿no? Que a mí me parece muy bonito, ¿no? El partir de eso, ¿no? El ser consciente de eso. Se parte de eso, pero eso es un proceso, ¿no? O sea, tal y como lo explica Freire, yo creo que tal y como, por ejemplo, los grupos de autoconciencia y feminista también revelan un poco esa cuestión, ¿no? De que, claro, y aquí hay una visión también más complicada de lo que es la conciencia, ¿no? Porque en los primeros grupos de autoconciencia también se utilizaba mucho el esquema del colonizador, pero el colonizador como falsa conciencia. Y entonces yo creo que lo interesante, por ejemplo, en Fanon y en Freire es que no estamos hablando de un problema de falsa conciencia, ¿no? O sea, él lo desplaza hacia otro terreno, ¿no? No es... Lo desplaza a un terreno como más productivo, más minucioso, más de cómo se van asumiendo esas cosas y se van subvirtiendo, ¿no? O sea, que el problema de los grupos de autoconciencia no es que las mujeres estuvieran equivocadas. Y no... Hay una película, yo nunca me acuerdo, la vi una vez y me pareció genial. Es como Matrix, pero de los años 70. Y es como que... Es una metáfora como de lo de la falsa conciencia. Entonces están todos ahí oprimidos y fatal, no sé qué. Y entonces cuando ven los anuncios, seguro que sabéis cuál es, pero yo nunca... Ven los anuncios y entonces ven unos anuncios maravillosos. Y entonces alguien descubre que hay unas gafas que si te las pones ves la auténtica realidad. Y entonces se ponen las gafas y entonces ven los anuncios y es capitalismo, no sé qué, empobrecimiento, no sé qué, no sé cuál. Y entonces la película es cómo se hacen con las gafas. Y es la lucha, es como la Matrix, pero de los 70, ¿no? Y es como... ¿Cómo hay que liberar las gafas? Y entonces se hace eso con las gafas para ver lo que realmente hay detrás de los anuncios. Que es eso, ¿no? O sea, que como que... Que yo creo que es como una visión más compleja. O sea, que no es como... Estamos viendo los anuncios y es como maravilloso, sencillamente, ¿no? O sea, es como que los anuncios también nos constituyen nuestros deseos. O sea, como que hay una... Como no hay una exterioridad en los anuncios y entonces nosotros descubrimos la verdad, ¿no? Sino que hay una cosa como más que no es la conciencia y la falsa conciencia. Y entonces los grupos de autoconciencia revelaban la verdad. Sino que la experiencia ya estaba la verdad y la mentira. Estaba todo junto, ¿no? Y se trataba de ver cómo se producía eso, ¿no? Y cómo eso se podía autocircular. No sé, los grupos de autoconciencia en ese sentido son interesantes. Porque muchas veces se reproducía ese esquema de la falsa conciencia, ¿no? Cuando... Claro, entonces... Claro, yo lo que no sé es que es... Joder, volviendo a lo que planteas tú, Publio... Hostia, yo no sé si esto nos sirve para ahora. O sea, estos momentos que explica Fa, ¿no? Yo creo que no nos sirve, sinceramente. O sea, sí nos sirve el esquema de ver la subjetividad como un proceso de interacción con todo esto, ¿no? Pero yo creo que sabemos más de lo que queremos admitir. No sé, no sé. No lo sé, ¿eh? A mí me cuesta pensar eso. Con Freire, la verdad. No, yo lo que me refiero es que... No sé, yo entiendo que en un determinado momento histórico donde te apoyabas con las razas y ver la publicidad... Por ejemplo, por ejemplo... Eso está guay. Eso está guay. O donde se creía que eso no podías hacer. Es que estamos en otra dimensión. Porque ahora mismo, digamos, la saturación del espacio simbólico del neoliberalismo es tal que estamos ahí. O sea, como tú acabas de decir, en realidad no es que tú digas de distancia el anuncio y el champú y la ropa y no sé qué, y el coche. No sé, sino que estamos todos, no sé, hemos ido siendo a la vez que eso se construía, ¿no? Y tener realmente que además en toda la línea de trabajo, de representación política y de publicidad y de, no sé, como... Digamos, como se produce ahora mismo la imagen en el mundo estadounidense, también es una cosa bastante potente. Y es que, claro, ellos han llegado al punto de hacer incluso la crítica a los grandes relatos a nivel mediático, ¿no? Pero no para hacer realmente esa... O sea, digamos que han llegado al punto de que toda civilización ha tenido su relato, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a construir uno. Y somos plenamente conscientes de que lo que hagamos va a construir la realidad. O sea, va a construir... Nosotros ahora hacemos realidad a través de las historias y de los relatos. O sea, ya no es tan importante el conocimiento científico, no es importante tal, 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 totalmente igual. No va a estar la idea esta de la información y entretenimiento, ¿no? Que se maneja actualmente. O sea, claro, estamos tan pegados a esa realidad y eso, digamos, nosotros que tenemos ciertos conocimientos, ¿no? Nosotros, como tú decías, que podemos tener esa definición del virtuosismo, ¿no? O sea, nos hemos leído algo, ¿vale? Yo como trabajo esto con ese chaval de 12 años que no solo he leído, ¿no? Como trabajamos... Porque incluso sí que existe esa conciencia de que ese mundo de las imágenes y tal existe la sospecha, digamos, ¿no? Bueno, pero también creo que me estoy metiendo mucho en que, bueno, en mi película a lo mejor lo he visto en el tema, ¿vale? A lo mejor yo quería ponerse en la mesa eso, pero podemos hablar de otro aspecto de distinto, si queréis. Yo he leído el texto y me parece muy valioso, pero me parece que él está hablando desde una perspectiva, por ejemplo, cuando habla del saber del campesinado brasileño, yo creo que el campesinado brasileño tiene todo un universo detrás del indigenismo, de la sabiduría espiritual de los indígenas durante siglos y creo que eso en el momento presente, o sea, convivir, o sea, como compartir ese saber el del educador y el del educando, que la referencia que él tiene es el de estos campesinos que tienen una sabiduría popular extrema. En el momento presente en las sociedades occidentales creo que es otra coyuntura completamente distinta, porque, por ejemplo, él cuando enuncia al opresor lo enuncia desde un lugar como del autoritarismo de las sociedades de los años 60, 70 y sin embargo el autoritarismo sigue siendo más fuerte, incluso mayor, pero se ha complejizado de manera que el autoritarismo ahora es muy flexible y está infiltrado en muchos lugares. Entonces, por ejemplo, enfrentarse hoy en día a determinados grupos sociales para educarles creo que no es con el esquema que Freire, o sea, creo que se ha complejizado en ese sentido, o sea, creo que el texto es muy valioso como referencia para muchas cosas básicas, pero en términos de sociedad creo que la sociedad es muy diferente a la que tiene en mente todo el tiempo en el texto, aunque sí que es verdad que analiza las sociedades de las diferencias de todos los movimientos estos de los años 90. Pero cuando habla, por ejemplo, de los obreros españoles, todas estas experiencias de los inmigrantes en Suiza, creo que hay un punto muy interesante en cómo usar el valor del inmigrante además como referencia a la inmigración, a la inmigración de nuestros días, pero al mismo tiempo este obrero es una persona instruida en el sindicalismo, que podría ser el mismo que estaba a lo que hacía referencia que los campesinos brasileños, pero yo no sé lo que sucede con las poblaciones hoy en día que solo se han formado en el consumismo, o que tienen una referencia a lo que decías, entonces yo creo que en ese sentido no sé hasta qué punto el texto es valioso, o sea, el texto es muy valioso en muchos sentidos, pero no sé en qué términos se puede enunciar con respecto a... O sea, quiero decir que el oprimido de hace 40 años es muy diferente al oprimido de ahora en algunos aspectos, a lo mejor en lo estructural no, pero sí, pero la cultura del oprimido creo que es otra, que la cultura del oprimido campesino de hace 30 años en Brasil o del obrero inmigrante con una conciencia marxista o trabajadora. Sí, pero él no habla tanto de oprimido, él no habla tanto de oprimido en la pedagogía de la esperanza, ¿no? Cómo educar y aprender del oprimido, y creo que sí que, o sea, creo que en ese sentido sí que arrastra el término permanentemente. No digo que sea un problemático, pero creo que tiene muchos de los ecos de una época que no es esta, de los años 70, o sea, cómo está enunciado el lugar del oprimido. Su proyecto, por lo menos, tal y como está anunciado a principios de los 90, ya no tiene como referente tan claro al oprimido, sino lo utiliza para hablar de la experiencia. Dice, cuando hacen la crítica a la mistificación, dice, jamás dije, como a veces insinúan, o dicen que dije, que debemos girar fascinados en torno al saber de los educandos, podemos decir, de los oprimidos, de su cultura popular, de su... ¿no? Dice, como la pariposa alrededor de la luz. Dice, y entonces ahí cambia, ya no utiliza la palabra educandos ni oprimidos. Dice, partir del saber de la experiencia vivida para superarlo no es quedarse en él, ¿no? Que es la frase esta de... que sigue siendo válida, ¿no? O sea, y los malestares contemporáneos siguen siendo válidos, ¿no? A lo mejor también tenemos que pensar como... a partir del malestar, como hace Freire, ¿no? Yo creo que hay un montón de cosas varías en el texto. Sí, pero que hay un salto ahí... Pero que luego, con respecto a lo que es el análisis de la sociedad de hoy en día, o sea, 15 años después, que creo que ha habido un salto muy grande, es donde veo que las referencias son muy... De hecho, todo el tiempo el texto lo ha construido en función de eso, de experiencias, conversaciones, que tuvo a finales de los 60, principios de los 70. Y es verdad, no, lo que dices es verdad, o sea, hay una conciencia de cuál es el lugar de no mitificar las experiencias de vida, de no mitificar un poco la sabiduría popular de los oprimidos. Eso sí que lo dice Perra, claramente. Sí, y yo hay una cosa que sí que he echado de menos en el texto en relación con la pedagogía del oprimido. Yo creo que al no querer ser tan programático en la pedagogía de la esperanza como lo fue en la pedagogía del oprimido, que supongo que por eso le cayeron tantas por todos los lados, porque escribió casi un manual de... Y aquí se va mucho más a lo vivencial, o a su experiencia, o a su relato. Pero sí que me gustaría aspectos... Sí que he hecho de menos algo que no sé si tiene que ver con lo que tú dices, que es, por ejemplo, todo lo que él habla de la alfabetización crítica, relacionada con la lectura y con la escritura. Y eso también enlazaría un poco con lo que hablas tú, ya vinculado con la imagen. Sí que me ha faltado un poco ese salto relacionado con... o vinculado con los nuevos medios, o como ya no es... Él habla todavía en un paradigma de lectura y escritura, porque es el año 67, 68, cuando escribe el oprimido. Y sin embargo, aquí yo sí que he hecho en falta una revisión de qué quiere decir alfabetización crítica hoy en día, o hacia dónde tiene que caminar esa alfabetización crítica más allá de leer o escribir, ¿no? Y sobre todo potenciando algo que a mí me gusta mucho de él, que él no cree que la alfabetización sea para leer, sino que tiene que ser para escribir, ¿no? Para escribir otra historia, o para reescribir otra historia, o para reescribirla, para ser sujetos de la historia, ¿no? Entonces, a mí eso, yo eso sí que lo he hecho en falta. Y también la posibilidad de emitir discursos. Y no ser pasivo, claro, no solo leer los enunciados de otros, ¿no? Sino producir, ¿no? O criticar, o revisar, ¿no? Otros enunciados. Y eso sí que lo he hecho de menos, más allá de su relato, ¿no? Este relato que nos habla de cosas interesantes que no hablaba en el oprimido, como es todo el posicionamiento o el conocimiento situado, o muchas cosas que en el oprimido no están, pero sí que he hecho en falta aspectos que me parecían muy potentes del oprimido, que no sean revisitados 25 años después, ¿no? Que sí que hace falta revisitarlos, ¿no? O sí que hace falta revisarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso? Sí, más allá de leer o escribir en un poblado brasileño, ¿no? De campesinos brasileños. La autoeducación de Internet. Que creo que eso ha cambiado mucho la perspectiva también de... Que también yo creo que ha cambiado la perspectiva en las escuelas. O sea, y de hecho creo que una de las rupturas de los profesores hoy en día, bueno, ya que se viene a la ruptura de la última década, tiene que ver con cómo los chicos ahora tienen un nivel de bombardeo de imágenes y de elementos que también educan, a lo mejor en el sentido que nos interesan, que vienen de otro lado, que no es el del modelo de la escuela. Entonces, también eso configura una perspectiva social que creo que, bueno, cuando escribe el libro, no, o sea, nadie lo sabe. O sea, hay gente que lo pensaba, pero nadie sabía muy bien cómo se iba a configurar y no lo sabemos todavía. Creo que tampoco tenemos perspectiva histórica para saber cómo eso se va a modificar aún más. De hecho, creo que las figuras del profesor se tienen que modificar porque el nivel de atención es completamente distinto al que hace 30 años. O sea, el que tienen los chicos ahora, con toda esa configuración del ordenador, de la tele de una manera muy implantada, de los juegos, de los videojuegos, todo eso ha configurado una dispersión de la atención que depende de cómo se utilice, no necesariamente es negativa, pero ha cambiado por completo el rol del maestro. Lo está cambiando, ¿no? Sí, también hace que las terapias de la información, de las... O sea, establecer, digamos, qué imágenes son más importantes o qué imágenes informan más o qué imágenes son entretenimiento, cuál es información, cuáles te permiten aprender o cuáles son simplemente ha-ha-he-hi. Todo eso sí que es un mundo absolutamente posmoderno. Hay que decir, desde donde todo está en una especie de mismo plano de imágenes. Sí, yo con ellos hay... O sea, cuando están hablando de esas cosas, yo les hablo de esa pigmentación. O sea, realmente cuando ellos están ante ti y tú pretendes hilar un discurso, realmente es como muy complicado, incluso hablando con una tele encendida y hablando de una imagen. O sea, digamos, usando el poder de seducción que puede tener una pantalla ante ellos, pues sí, la capacidad de seguir un hilo que tú pretendes narrativo o de razonamiento es de un zapping absoluto. que tú le das en el mundo. Así que, por lo tanto, las líneas son las que se han visto y las líneas son las que se han visto y las líneas son las que se han visto. Gracias.